El objetivo de la clínica será brindar un servicio integral que incluirá todas las técnicas de intervención necesarias para lograr una mejor calidad de vida, así como la detección y diagnóstico contará con cámaras HESEL, evaluación de comportamiento, cámara de estimulación sensorial y un área de tecnología adaptada, además de un área de terapia ocupacional. Poder eliminar esa cifra negra que se tiene actualmente en el autismo de personas que no son diagnosticadas a tiempo y por lo tanto no son atendidas.